A ver, estoy en el templo, estoy en la parte inferior del templo, ¿verdad? Vale, esto es la última zona que me faltaba por explorar, o último piso, más bien, salvo los del jefe. Y... Ah, no, pensaba que este diseño era que iban a salir pinchos de aquí, pero no. ¿O sí? Vale, esto es muy típico. Es que es... ¡Eh! No puedo... Mira, ando como hundiéndose aquí. A ver, vamos a ponernos el perro para hacer esta parte. Que es más rápido para la arena. ¡Ah, hijoputa! Ya sé por qué ando lento. No es por la arena. Es por las estúpidas ratas fantasma de la vernos. Estúpidas ratas fantasma. Además, el sonido que hacen es bastante... Enervante. Es, es, es... Sacad mis casillas. ¡Au! Vale, vale. Vale, ahí... Joder, lo que tarda en hacer ataque circular esto. Y sí, espérate, el corazón. Ahí está. Ahí está. Tengo que darme prisa para pasar por aquí, pero... ¿A qué pinchos? ¡Hijoputas! Me cago en... Tengo que ir por aquí. Esa es la única forma. ¡Corre! ¡Oh no! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡No me has visto! ¡Yu! Vale, vale, vale. ¡Uf! Me he pasado justo. Creo que sigo yendo a ratas, pero no las tengo alrededor. ¡Oh no! Es cara a bajos otra vez. Pues nada. Voy a... Voy a hacerme link humano esta vez. Venga, vamos a ver si lo mata más fácil link humano. Dejar de retrasarme. Ah, pues sí, los he matado todas ya. O eso creo. Voy a hacer una más, sí, para asegurar. Y bestia otra vez. La voz de fuerza me está empezando a recordar al Ángel Martín. Tío, el acento igual. No sé, la verdad. No me... No me había parecido eso, ¿no? A ver, aquí hay algo. ¡Oh no! La Ukaya ya ha vuelto. Me la llevo. ¿Puedo cogerla? Ah, no puedo cogerla. Vamos a romperla directamente. Ukaya ya. Ven aquí. Por si se me gasta el candil. Si esto es el joven del otro día. Vamos a seguir el viaje juntos otra vez. Estoy en forma de perro. Tú eres la primera vez que me ves en forma de perro. No deberías conocerme así. Pero vale. Has cogido a la Ukaya ya con el... Con el morro. Sin intención de comértela. Parece ser. ¿Hemos visto ya el hijo de la Ukaya ya? Cuando usas la Ukaya, creo que sí, la usé una vez. Usé una vez a la Ukaya ya. Vamos a transformarnos en humano. Anda, para librarnos de las incordieces estas. Vale, no tenía que haberme tirado tan alegremente a la zona de pinchos. ¿Lo ves? Pero bueno. Hay varias salidas ahí. Ahí hay una puerta cerrada. Déjame que ahora es cuando voy a explorar esto. Ahí hay una puerta cerrada. Y ahí hay... Parece que nada. Vale. Pues por aquí. ¿Qué coño? Ah, vale. Hola. Ah, son enemigos de estos. Me he cargado su escudo. Hostia, qué duro soy. A ver. Ataque de escudo. Bueno, lo que tú quieras. Pues nada. Que te den. No, no, no. Bomba. Cambia a la bomba. Y ponla en el suelo y sal corriendo. Ahora, no despertéis. Hijo puta mía que lo estaba viendo. Acércate a mí, anda. Párate. Para, para, para. Ahí. Ahí estás bien. Ah, no. Si no está en el suelo no puedo reventarle con la bomba. Pues me estás jodiendo. ¿Te vas a morir? Ahí lo llevas. Venga. Venga. Bombas con flechas. Ah, sí. Es una idea. Si pasas esos pinchos en perro no te pasa nada. ¿Qué pinchos? Ah, claro. Los pinchos esos están a la altura de un humano, no a la altura de un perro. Pero bueno, ya he pasado de ellos. Ah, esta sala es nueva y grande. E inquietante. Vale, por ahí no puedo pasar ni aunque quiera. Por lo menos por ahora. O hasta que no me den unas botas de estas de flotar como en el Ocain of Time. Voy a intentar llegar hasta ahí. Ah, es otro enemigo de estos. Ups. No he estado intentando hacer nada en absoluto, señor. Tome su entrega. Anda, sí lo he matado. Pensaba que no podía matarlos cuando ya estaban de pie. Pues nada. A ver si es verdad que puedo pasar por aquí. ¿Sí? Atraviesan a Mirna por algún motivo, fíjate. Vale, no pasa nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Escarabajos de mierda. No estás avanzando así, perro. Vamos, engánchate eso, por favor. Engánchate, engánchate. Y ahora, libérmonos de ellas y rápido hasta la siguiente plataforma. Bueno, eso de rápido. Joder. No te ahogues. Me cago en tu padre. Es que en eso tienes que usar el objeto que te dan. ¿Qué objeto? ¿Dónde? Ah, en la cosa... En esa... ¡Anda, mira! Me han seguido los escarabajos. Ah, no. Estos eran otros que salían aquí siempre. Qué amables. Vale, a ver cómo lo hago para que no me coman los escarabajos en esta zona de aquí. O paso muy rápido o, como salen al principio, me espero a que me ataquen aquí. A ver, venir, venir. Venga, cómerme ahí para todos. No, no te tires. Pues no parece que hubiera tantos ahora. Os han quedado todos atascados ahí abajo. Que también. Me puedo transformar en humano para hacerlo más rápido. Cojones. De hecho, cuando me transformo se van todos a la mierda. Venga, ya quedan poquicos. Joder, aquí... El templo perdido, esto de... De Indiana Jones. Hay un montón de gilipolleces típicas. No te tires, Link. Nos quedan cuatro escarabajos. Ya me da lo mismo. Voy a transformar en bestia y voy a pasar de todo. Muy bien. A esa velocidad. ¡Coño! Se habían escondido todos detrás de esta piedra. Han salido 50. Es que parece que hay pocos. De repente, en cuanto me he tirado esa piedra, han salido 20. Bueno, 20 millones. ¡Qué demonios! A ver, ahora. Joder, me he estampado. Ahí también he atascado unos cuantos, pero son poquillos. Ya está. ¡Uh! Madre mía, los pinchos. Voy a volverme humano otra vez, por si tengo que usar el gancho. De hecho, me están diciendo que gancho y todavía no he visto dónde. Más flechas. Bueno, voy por la puerta. No veo nada raro. Mira, me acompaña un escarabajo para adentro. Oscuridad. Y pelea. ¿Ese mi jefe? Puerto, menudo espadón. Si es que es un espadón. A ver, vamos a ver dónde estamos. Estamos en el sótano 2 todavía. Y hay un cofre al final que va a ser el objeto. Va a ser el objeto. Y aquí hay un montón de tesoros. Que esta parte de los tesoros es la parte final de donde estaba lleno de arena. Pero bueno, esto va a ser una batalla. Vamos a ver. No voy a mirar el chat ahora mismo por si acaso me dicen qué es lo que hay que hacer. Hola, molesto. Vale, creo que alguien se ha enfadado por pegarle a la espada. Si, no. Creo que tengo que ponerme en modo perro, ¿verdad? Para ver por lo menos contra lo que estoy luchando. Espera un momento, ahora vuelvo. ¿Qué eres tú? Te vas a volver azul en algún momento, ¿verdad? Sí. Ah, pero sin embargo mis ataques no le dan. A ver, un segundo. Au, que maldigo. A ver, primero, atácame. No, no, no lo sé. A ver. Ataca. Ahora, ya está. Es que antes no lo había pillado y ya pensaba que no estaba haciendo bien. Vale, se ha vuelto visible a simple vista. Así que me voy a hacer humano. Ah, os tiene sentido, ¿no? No. De hecho se pone a volar. Y no puedo fijarle con la cámara. De tu capran, quiero fijarte. Esto, no sé si tengo que esquivarlo o tengo que devolvérselo. Esperate un momento. Eh, mierda. Toma una bomba. Pon el gancho, coño, Link. ¿El gancho me sirve de algo? Au. A ver, mírame. Vamos a sacar la espada por si hay que devolvérsela. Porque creo, o sea, no sé. Me ha dado la impresión de que solo me ataque cuando estoy lejos. Entonces, si esto hace los ataques, puedo devolvérselas. Imagino, porque no ha cambiado todavía el sistema de ataques. Joder, Link, macho, estás más visco. Me ha tirado por la izquierda y claro, ha hecho el espadazo vertical, que solo cubre la parte de la derecha. Intenta hacer horizontales. Tío, lo habéis visto, ha hecho así. Y el tío ha hecho algo vertical. Venga, atácame. No ha hecho nada, pero vamos a ver Link, tío. Oye, que lo hace solamente cuando... Ah, no he de tal mierda. Creo que no puedo devolvérselo. Me han dado flechas en este templo, me he dado cuenta. Qué hijo de puta. Ahora ha vuelto a su etapa anterior. Se me decía que tenía que esquivar. A ver, vamos a volvernos perro otra vez. Me está inquietando ahí la espada. Pégame, porfa. Muy bien. Espérate, me acabo de dar cuenta que aquí hay vida. Como en todos los jefes. O semi-jefe. Joder, eso es ridículo. Lo del... Au, au, ha vuelto. Ha vuelto arriba, te maldigo. Ven a mí. Pero me pondré a esquivar. Hasta que quiera bajar otra vez. Voy a quitar la cama, la vista esta. Tururú. Vamos. Ya bajará. Nada, que no sé cuánto tiempo más puedo seguirme la cola. ¿Quieres bajar de una puta vez? Me pondría a escarbar de forma aleatoria por tu partida. Es evidente que tengo que hacer algo cuando está ahí subido. Pero no sé el qué. Voy a volver a transformar en humano. A ver, no sé. Anda, coño. Sí que le puedo tirar flechas. Justo se había vuelto invisible antes cuando le tiré las flechas y entonces... Eh, tú. Cago en tu puta madre. Que te pincho en el culo. Vale, se ha vuelto invisible. Vale, vale. Ya lo tengo pillado. Ya lo tengo pillado. Bueno, estoy mirando el chat a veces de reojos. Se me van los ojos. Seguro que no se puede jugar al Tenish con él. He probado, pero como a veces hace lo que quiere... Creo que no. A ver. Saluda a la afición. Tú, tú, tú. No corras, no corras, no corras. ¿Dónde estás? Ahí. Toma otra. Eh, eh, eh. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dime. Tanta flecha me mando en el templo que tengo para malgastar. Toto. Que no. No. Vamos a hacerlo bonito. Oye. Ha quedado bien. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha tenido que morir. Ya está. Digo yo que ya está, ¿no? Aunque se ha convertido en muchos murciélagos. Venga, Pablo. Tú puedes. No sé qué. Te ayudamos. Force. No ves. Buah. La Nintendo actual opina lo con... Ah, ja, ja. A ver. ¿Veis como si le dejéis pensar? Lo averiguo al solo. La Nintendo actual opina lo contrario. Evidentemente. No solo la Nintendo actual. Todos los videojuegos. O sea. Todas las... Las empresas de videojuegos. Cada vez van haciendo los juegos más y más y más y más fáciles. Hasta un punto que es absurdo. Las ayudas que tienen los juegos. O sea. ¡Ah! Estas escaleras es que te puedes estampar con ellas. Tenía que... Bueno, solamente en el último escalón, por lo visto. Aerodisco. Vale. Este no sabía que existía. Artilugio arcano que sirve para moverse por el aire. Se puede encajar en los raíles de algunas paredes. Que sirve para moverse por el aire. Es el... Es el disco este del Sonic 3. De que te montas con encima de Sonic y vas corriendo por encima o algo parecido, ¿no? Aunque parece un Beyblade gigante, pero bueno. Así no lo habéis en la pantalla. Sí, sí, sí. Sé cómo usarlo. Gracias. Bueno, sé cómo se equipa. Sé usarlo o no sé en realidad. Vamos a equipárnoslo. Voy a arriesgarme y voy a decir que no... Creo que haga falta más usar el... La linterna. Y vamos a probar esta movida. ¿Ah? Vale. Eh... No lo he pillado. A ver. ¡Ah! Se puede enganchar aquí. Por eso... Por eso había... Míralo. ¡Ah! Y si nos bajamos ya... No hay nada oculto por ahí, ¿no? No, parece que no. Eh... Forte, ¿cán 10 subs para los 1000 subs? No, ya. Ya lo he visto. Y todavía no lo tengo preparado lo de los 1000 subs. Y toda esta semana la tengo bastante ocupada. Así que... A lo mejor para la semana que viene haré lo de los 1000. Bueno, a ver. Estoy viendo que esto está aquí muy descaro. Vamos a probar. ¡Cuida! Aunque... Ahora que lo estoy viendo, ni siquiera me haría falta... Simplemente si lo hago así... Lo puedo manejar. Lo he enganchado aquí a... A puerta gallola. Vamos a ver. Creo que lo que tengo que hacer... Si no me equivoco es... Apuntar para allá. Y usar esto. Ya está. Bien. Nada. Vámonos. Vamos a la sala de los 4 tesoros. Ahora van a meter un montón de puzzles con esto. Puedo manejarlo en la arena. Pero solamente cuando no estoy enganchado a esto. Cuidado. Al lado, unos parques de atracciones. Hostia, pues anda que no hay que tener... Hostia, hostia, hostia. Qué cabrones. Los pinchos esos. De que no hay que tener inventiva para imaginarse una cosa así, macho. Toma una bomba. No, no te caigas. Pero, seas tonto. Deja de tirarlas en lo inclinado. Oh, una pieza de corazón. Me falta una. ¿Tú te has muerto ya? No te levantes, por favor. Se ha desgraciado. No tenías otro momento, ¿a que no? ¿A que no había otro momento para levantarse? Venga ya, estoy en lo inclinado. Así no lo puedo matar. Paso de ti. Me voy con mi giro trasto. Aquí hay otro cofle. Voy a mirar el chat mientras, que nos están diciendo muchas cosas. Rupias que no puedo usar, vale. Dios, tengo a un ninja naranja. Espera, otra pantalla. Y casco se la tiene en mis manos. ¿Puedes irte de pared en pared saltando con la B? Ah, vale. Gracias. Con la B cambia de dirección. Una pieza de corazón. Ya nada, porque es la que acabo de coger. El jefe que viene, para mí, es el más difícil. Me decepciona un poco que... Me decepciona lo poco que dura el impulso en tierra. Pensaba que eso es como la turbotabla del Jack 3. A ver, vamos a ver. Vamos a golimiar con esto. Creo que por aquí es por donde ya he venido, ¿no? Saltar, BK. No lo había leído, que tonto. Cuidado, me cago en. Ah, mira, ha vuelto. Paso de ti, mira. Paso. A ver. Ahora tengo que darle a la B cuando llegue a la pared esta, digo yo. Vale, hop. Anda, mira. Es un Beyblade, macho. Vale, así no llegamos a ningún lado. Cambia la dirección. Joder, por amor de Dios, qué lío me estoy haciendo así. Y esta zona es nueva. Y mira, es que paso de los esqueletos. Es que al fin y al cabo, no me voy a quedar aquí más de 10 segundos después de que abra el cobre. Más rupias que no quiero. Hasta luego. Adiós. Creo que ya no me falta ningún cofre por abrir, ¿no? Vamos a ver. No, los he abierto todos. Vámonos de aquí. Si de oscuro, ¿cómo? Tal vez por... No, espera. Esta sala es la que estaba antes. Voy a volverme a ver si giro. Anda, puede atacar esto. Quita esqueleto. No me das miedo. Oh, oh. Au. No puedo irme en esa dirección, básicamente. Eh, ¿ahora me han aparecido dos cofres? No los había abierto todos. Voy a matarte nada más que por lo pesado que has sido. Anda. Vamos por aquí. Eh, si me dejo caer ahora... Ahora. Ahí no voy a llegar ni de coño. Voy a hacerlo en modo perro. Eh, no hago absolutamente nada. Y no me hace falta el modo perro. Ahora que lo pienso... Eh, la cosa flotadora esta puede pasar por la arena tranquilamente. A ver, por aquí no he ido toda... O si no, si. Por ahí está la entrada. Vale, vámonos por ella. Loco, loco de la vida. Nah, me va a matar. No puedo usar esto ahora. Pues a morir. A ser posible, si me muero sin que me den los pinchos, pierdo menos vida. Ahógate ya, Link. Ahógate. Vale. ¿Agraste ya la llave maestra? No, pero me acabáis de recordar que tengo que volver para atrás. De hecho, esta es la entrada. Pues hasta luego, pringados. No creo que me haga falta nada más de ahí. Puede que me haya salto alguna pieza de corazón, pero ya me he saltado varias, así que... El máximo no lo voy a conseguir ya ni aunque quiera. Aquí estaba lo de... Estúpidas ratas. Eh, no. ¿Dónde estaba lo de la llave maestra? Eh, más atrás, espero. Vámonos con el giro trasto, directamente. Oye, tú no pierdas potencia, que me dejas vendío. Esta pared no estaba aquí antes. ¿Cómo paso de aquí? Joder, me pone negro el mando. Hostia, mira los escarabajos peloteros. Vámonos. Tengo que pasarme... Tengo que buscar una salida por la sala grande, esa de los mil... Pues no veas qué ilusión me hace. Anda, había para usar el gancho. Anda, la hostia. Anda, que hacen a todas. Me voy por la sala esta. Aunque ahora que lo pienso tengo que ir por... Ah, bueno, no, pero por aquí puedo escalar directamente. Tengo que pasarme esa sala por obligación. O sea, que no puedo volver para atrás. Pues me has jodido. Pero... Ya. Yo. 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 Lo.